¡Suscríbete al canal! 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 Todos, mientras voy buscando Champiñones y demás, ¿cómo era por aquí? Ay madre, no Por aquí, vamos, el jabumón, por aquí Por aquí o por el otro lado, no me acuerdo Ya, no me acuerdo del mapa Y eso que me lo sabía de memoria antes Ahí está Palmón, pero todavía no lo vamos a No vamos a ir a por ella Ya que me va a ganar, ah no, Palmón estaba ahí Si no me va a derrotar Y no quiero Que por ahora me derrote Porque si no, mi riguimón se muere En este juego Si el riguimón se nos muere, no pasa nada Bueno, si Hay un chupiño Coge, coge No, no riñas No, luchamos No, no quiero luchar, no me lo va a matar No No, no puedes jugar conmigo No, no puedes jugar conmigo Me he equivocado Me he equivocado el botón, le he reñido Sin querer Y ahora mi riguimón la va a palmar Epa Si, es que la va a palmar Está envenenado Correr Es lo único que puedo hacer Me perdo el puñetero champiñón Ah, Dios Me dijeron si hubiera tenido hambre Vamos a A intentar Pero ahí no hay Bueno, igual ya está Está el champiñón Ya ni está Vamos a ir por aquí A ver si Llego Ah, champiñón Ah, vale No hace falta darle a la X Ni nada Simplemente Pasas por encima Y Y listo Y listo Venga, traes Que te voy a dar el champiñón Porque pobrecito Te estoy Te estoy matando de hambre Y por Y por haberte regañado Te voy a Te voy a acariciar un poquito Que no quería regañarte Joder Ya se me ha puesto la cara azul No vale, tío En serio Pero ¿Yo dónde estoy yendo? En serio Creo que me he equivocado de camino Que por aquí no es Mi Dijimón Se está muriendo de hambre Yo no sé Qué estoy haciendo Y ese no era el camino El camino es por aquí Pero es que me da miedo Encontrarme con ese Baguemos Se llamaba Con cuidado Venga Va Vamos, traes Con cuidado Ahora que se ha ido para abajo Ahí, ahí Bien, bien, bien Vamos donde coge el Dramon Y a ver si encontramos más champiñones Porque este 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 Dijimón Me da que Ahí está Kunemon Y todavía no lo voy a reclutar Eso está claro Y ¿Dónde era? Para aquí abajo Para aquí abajo Dios Lo que hace ya Haber Jugado hace ya tiempo Y ya no acordarte De los sitios ¿Eh? Venga, vamos Ya está aquí Venga Antes de que Anochezca Que está ahí con el Dramon Y nos va a venir muy bien Hablar con él Voy a ver si hay aquí Digui Bien, 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 bien Otro champiñón Toma Cómelo No 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 Ahí Toma Por favor Conténtate con ese Uff Menos mal Se ha contentado Pero El peso Debe estar En 15 16 Bueno A ver si le hacemos Engordar un poco más Antes del día 3 Y vamos a hablar Con esa sombra Que hay ahí Ahí está Coel Dramon No Coelamon Coelamon Eh Eres humano Soy Coelamon El Digimon Pez ¿Has venido a verme? Ahora que lo mencionas Hemos mirado por todas Vamos a darle Hemos mirado por todas Ja ja No me digas El puente río arriba Está roto Y quieres cruzar ¿Verdad? Claro Ya veo Bien Te ayudaré Pues nos va a ayudar A cruzar El El Río este El lago Lo que sea Ya que el puente Está roto No lo hemos visto Pero me acuerdo yo Que estaba roto Y no se podía pasar Ahora camina Sobre nuestras cabezas No te preocupes Pues ala Venga Está bien Allá vamos Ole De salto en salto Y no me caigo Y dejo ahí A mi pobre Gabumon Ja ja Este mundo necesita Más trabajo de equipo Reunámonos de nuevo Pues listo Ya hemos ahí Hablado con Colamon Vamos a aprovechar Que estamos aquí Hostia Hay que esquivar A todos los Digimon Porque quiero evitar Peleas por ahora Y ya que estamos aquí Pues vamos a ir A por Betamon Y se nos unirá A la ciudad Ya que Simplemente es Hablar con él Y no nos pedirá Luchar con él Era por aquí Creo que era Exacto Aquí está Aquí está Betamos Algo ha vuelto A la vida Antes vivía En la ciudad Huele a la ciudad Huele a esa ciudad Vaya Da miedo Abandoné la ciudad Y perdí la memoria Pero gracias a ti Ahora lo recuerdo todo Voy a regresar A la ciudad Vale Por supuesto Seguro que la ciudad Está más animada Ahora que antes De verdad Bien Yo también me esforzare Pues ya tenemos A Betamon en la ciudad Betamon lo que nos hace Creo que era vender objetos Así que si A ver que nos vende Vamos de nuevo A la ciudad Antes de que anochezca Por Dios Hostia Mi Gabumon Tiene sueño No, 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 no Tiene sueños No tiene sueños Todavía no tiene sueño No tiene sueño Porque te lo digo yo Tenemos que ir a la ciudad Antes Bueno a la ciudad No hace falta ir a la ciudad Pero si Al menos Donde Coelamon Para hacer que se Hostia Que se una Venga vamos Gabumono Dios Eso Eso si que es tensión Hacer que No te choques Con ningún Digimon Aguanta Joder no Que te estás cagando También Oh Un puente No Dios No sé Cómo se llama El patamón Ese oscuro Pero madre mía Casi Me da un peso Ahí Ahí está El puente Vamos a hacer Que haga caquitas Ay no Todavía no se podía Pasar por aquí No me fastidies No me fastidies No se hizo de noche Ya no está con la mo Pero que hago Madre mía Pues nada Ya no está Con el amor Por lo tanto Pues voy a Llevar al baño A mi Digimon Tiene hambre Tiene de todo Ay madre mía Y a mí me han dicho Que soy una buena Entrenadora Ay Dios Pues bueno Vamos a Al menos que haga Sus necesidades Y le voy a mandar A dormir Al pobre Ay ay He hecho todo He hecho todo Lo malo que tengas Así que lo siento Gabumon Te voy a tener que Echar a dormir Con hambre Lo siento Soy pobre Pues bueno Hasta aquí El capítulo de hoy Espero que os haya gustado Y hasta la siguiente Agur Así que lo siento En la segunda CC por Antarctica Films Argentina